Esta es una entrevista sin censura. Perdóneme, don Zanoni Cuesta, me agarró en medio del coraje. Porque así como en México, a lo mejor usted me va a entender, así en México, en nuestros países de origen, tenemos muchos retos y muchas cosas que denunciar y que cambiar. Don Zanoni Cuesta es un artista ecuatoriano multifacético, escritor de cuentos, director de teatro, actor, pintor, y además alguien que sabe precisamente de la pobreza, de las carencias y de estas cosas. ¿Cómo le va, don Zanoni? Gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien, gracias. Gracias a ustedes también. Gracias, Vicente, por la oportunidad de estar aquí en la radio, que yo sigo considerando que la magia de la radio no tiene que terminar. Y sigo considerando que es una batalla contracorriente, puesto que ahora la televisión, el internet, y todo lo que significa esas grandes empresas, terminan con espacios pequeños como este, que considero que debe seguir. Y fíjese cómo son las cosas, don Zanoni. Yo pienso, usted dice esto de la radio, yo desde la radio le digo, yo pienso que a través de la cultura, del arte, a lo que usted se dedica es cómo se van transformando las conciencias. Y qué bueno que nos encontramos aquí para hablar de eso, de una transformación que se necesita en nuestra comunidad, sobre todo en nuestras comunidades migrantes, migrantes, porque pues lo quiera uno aceptar o no, el que tiene dinero, el que tiene la posibilidad, el que tiene el poder, pues no necesita irse de su país para conseguir un sueño, en este caso el sueño americano. Y nosotros sí lo hemos tenido que hacer y nos toca precisamente crear conciencia. Bueno, el arte tiene la magia también, igual que la radio, de sensibilizar, ¿no? O sea, el arte es un conductor de sensibilidades múltiples. Quien no haya sido tocado por el arte, muy difícilmente puede ser sensible a las situaciones y a las condiciones humanas que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la miseria, que tienen que ver también con el sufrimiento humano, espiritual desde varias perspectivas. Y desafortunadamente el arte, el arte desde una perspectiva, desde la perspectiva popular, desde la perspectiva del pueblo, es un arte que no tiene ciertos valores, no se le da el impulso necesario. El reconocimiento que se merece. Exactamente. Entonces, pero el arte desde una perspectiva de élite, por supuesto, está en los grandes museos, que de una u otra manera muchos de esos artistas, surgieron de las entrañas mismas del pueblo y también pintaron para el mismo pueblo y también pintaron en referencia a ciertos acontecimientos específicos sociales o crearon arte en base a ciertas sensibilidades sociales que acontecían en los momentos históricos. Es emocionante saber que en Chicago, en el Instituto de Arte de Chicago, se trae la colección de los Van Gogh, ¿no? Qué bonito. Pero también es importante reconocer lo que ustedes hacen. Por ejemplo, sé que usted fundó La Colmena, una organización no lucrativa a través de la cual se organiza el Albany Park Arts Festival, un festival creado para activar la participación comunitaria y contrarrestar la violencia social en la comunidad. Eso, eso es transformar vidas a través precisamente del arte, Sanuni. Bueno, claro, porque pretendemos sensibilizar a la comunidad en todos los temas. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a ver cuán insensibles son los organismos gubernamentales, pensemos, por ejemplo, en el estado de Illinois y pensemos en la ciudad de Illinois. En la ciudad de Chicago. En la ciudad de Chicago, perdón. En la ciudad de Chicago, en donde el alcalde y el gobernador están en una disputa por ver quién de ellos es el que decide sobre los presupuestos de la educación. Mientras, por otro lado, se priorizan gastos superfluos que no tienen que ver nada con la sensibilidad humana. Es decir, aquí vemos nosotros un neoliberalismo profundamente agresivo. Se prioriza el capital y no se prioriza la sensibilidad humana. Es decir, la condición humana queda completamente rezagada. Se despiden maestros, se cierran escuelas. ¿Cómo no podemos hablar de violencia? ¿Qué van a hacer esos muchachos hacinados en salones con maestros que están estresados, que están cansados, mientras en las calles tenemos facilidad para que los chicos consigan drogas? Es más fácil, fíjese lo que acaba de decir usted, Sanón y Cuesta. Es más fácil en Chicago, en las calles, conseguir un porro de marihuana, una inyeccioncita de heroína, un pase de cocaína, que una oportunidad para descubrir el arte. ¿Exagero? No, 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 es verdad. Eso es verdad. Porque entonces una de las condicionantes es que estos jóvenes, esta humanidad no esté sensibilizada. Porque al estar sensibilizada va a entender que es importante cambiar las condiciones de las comunidades. Usted seguramente ha escuchado las noticias. Nosotros tenemos un conteo sangriento, dramático, diario, de tiroteos, muertos y heridos. Cuatro muertos, ¿no, don Víctor? Cuatro muertos este fin de semana, más de treinta y tantos, más de cuarenta, cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho heridos este fin de semana. ¿Usted cree que las expresiones artísticas puedan ser también una oportunidad para acabar con esta ola de violencia? ¿Que no ha podido parar un superintendente de la policía que gana más de trescientos mil dólares al año? ¿Que no ha podido parar un alcalde soberbio como es el alcalde Rame Manuel? ¿Que no han podido parar los policías? ¿Usted cree que a través del arte se pueda por lo menos contribuir con un granito de arena? Bueno, el arte no soluciona en realidad, ¿no? El arte propone. Entonces, la propuesta desde la perspectiva en realidad de arte es proponer una sociedad casi utópica, pero mejor, ¿no? O sea, es decir que nosotros de una u otra manera podamos entender que la coexistencia del ser humano en esta sociedad megadiversa es súper importante. Pero para que exista esa convivencia es importante crear condiciones necesarias, como por ejemplo, que la ciudad no priorice gastos que no tienen nada que ver con el desarrollo humano. Bueno, ustedes que están involucrados en esto del arte, ¿se le invierte? Ya no digo si se le invierte mucho o poco, ¿se le invierte al arte en Chicago? Bueno, yo considero que no. ¿A nivel comunitario? En realidad no existe esa inversión. Le pregunto por esto, don Sanoni, porque ayer precisamente me le quedaba viendo la rueda de la fortuna, la nueva rueda de la fortuna en Navy Pier, del alcalde Rami Emanuel, hasta con una pantallita y ahí. O sea, no había necesidad. Ya teníamos una rueda de la fortuna y yo he sido un crítico de estos gastos, como dice usted, superfluos. Y digo yo, qué mentada para nuestra gente en los barrios. Cambian la rueda de la fortuna, no sé cuánto se gastan en Navy Pier, por los moños que se pone el alcalde. Es verdaderamente triste. Usted habla de un neoliberalismo, yo hablo, para que lo entienda nuestra gente, de un valemadrismo. Usted habla de un neoliberalismo, yo le hablo de un valemadrismo del político, que no sufre lo que nosotros sufrimos en los barrios. Bueno, en realidad yo creo que sí le vale madre, pero le vale en la medida en que le afecta a sus propios intereses. Nosotros tenemos un montón de concejales que lo único que hacen es servir a las condiciones y servir a los intereses de ciertos sectores pudientes de Chicago y de ciertas compañías. No han respondido hasta ahora, en realidad, a la crisis de violencia que vive la ciudad de Chicago. O si no, dígame usted, ¿cuál de los concejales realmente está haciendo una campaña en contra de esa violencia? Y muchas veces son los murales, los muralistas, incluso estos muchachos, los artistas urbanos, los que plasman, los que intentan hacer un poquito más en las paredes de nuestra comunidad. Y es triste que lo que, como se lo estamos planteando a nuestra gente, pero es la realidad que seguramente, y lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, la gente no encuentra en otros medios de comunicación. Por eso es tan importante hablar sin... Sin censura. Sin censura. ¿Quién es Sanoni Cuesta? Porque lo que oigo me lleva a pensar es de un hombre de conciencia, pero no de aquí, sino desde su natal, Ecuador. Bueno, sí, yo llegué acá a Estados Unidos hace 14 años. En aquel tiempo, el Ecuador vivía unas condiciones, yo soy ecuatoriano, vivía unas condiciones terribles, uno de los países más empobrecidos después de Argentina en aquellos años, producto de un manejo despiadado, de la economía, un saqueo impresionante. Entonces, eso produjo que más de dos millones de ecuatorianos migremos durante un periodo de dos años, del 98 al 2000, que es una cuestión que no se ha visto ni siquiera en las guerras latinoamericanas. Es decir, una cuestión impresionante. Eso fue muy serio, muy grave. Entonces, yo soy producto, básicamente, de esa migración también, pero también producto de esa violencia que se vivía en el país, que respondía a un mecanismo de miedo y de terror impuesto por el Estado, para que la gente no se levante, para que la gente no proteste. Y que fueron varios de esos, por ejemplo, la creación de bandas paramilitares, para amedrentar a la gente, para amedrentar a personas que estábamos vinculadas a los derechos humanos, que de una u otra manera estábamos vinculados a un proceso de arte contestatario, organizados a través de varios, en varios sectores, sindicales, etcétera. Entonces, sí, yo llego acá por accidente también, ¿no? Porque nosotros, y digo nosotros, porque mi familia y yo habíamos pensado pasar para Canadá y de Canadá íbamos hacia Europa, pero nos llegamos aquí y sucedió lo del 9-11. Entonces, nos tocó quedarnos obligadamente aquí. Y nos quedamos en Chicago. ¿Contento? Bueno, sí, contento, porque en realidad... Además, es una comunidad importante, la ecuatoriana, acá en Chicago. Es muy importante la comunidad, pero yo en todo este tiempo también aprendí eso de que, eso que en la academia se habla, por ejemplo, romper con el provincialismo, rompí con eso porque el mundo es mucho más grande, ¿no? El mundo es mucho más grande que Latinoamérica, el mundo es mucho más grande que... Y ustedes lo han comprobado en Ecuador ahora con este devastador terremoto y han visto el apoyo de todo el mundo. Sí, sí, yo creo que ahí está esa parte de esa sensibilidad humana, ¿no? Que no se pierde. Pese a todas las condicionantes, y yo sigo llamando neoliberales, impuestas por este sistema tan brutalmente agresivo y capitalista, la gente sigue siendo profundamente solidaria. Qué importante que de eso, esa entrega, esa forma de dar algo, no como caridad, sino como solidaridad a alguien que está en una condición de desgracia, ¿no? Usted hablaba del saqueo y de los malos manejos. ¿Ya su país es otro? Bueno. Vino hace unos días su presidente, por eso se lo pregunto. Bueno, en realidad el país yo considero que ha cambiado, ha cambiado para bien, creo que hay nuevas expectativas. Sin embargo, yo sigo considerando que el gobierno de Rafael Correa de una u otra manera ha logrado imprimir algunos cambios, pero yo considero desde mi perspectiva que son maquillaje, que no es en realidad, en términos más profundos, no ha logrado un cambio sustancial. Es decir, todavía se siguen escuchando y comprobadas a denuncias de corrupción y de alta corrupción a niveles estatales grandes. Entonces yo creo que hay una deuda, sigue habiendo una deuda, por supuesto, de Correa. Tiene una popularidad muy grande, aunque en estos días ha bajado muchísimo, pero yo considero que el Ecuador era otro. Ahora parece que ha regresado a hacer lo mismo. La crisis económica en Ecuador está muy, muy, muy grave y Correa no la puede manejar. ¿En qué está trabajando? ¿En qué está trabajando usted últimamente? ¿Qué proyectos? Bueno, en términos de arte, estamos organizando ahora varias actividades en la comunidad. Tenemos un grupo de teatro, estamos organizando conversatorios para, y llamamos conversatorios cuentacuentos. Queremos rescatar a los escritores latinoamericanos, queremos leer cuentos cortos, compartir con la comunidad. Una manera también de incentivar a la comunidad a que lea, a que conozca y reconozca las diferentes facetas de los literatos latinoamericanos, no solamente ecuatorianos. Empezamos con ecuatorianos, por supuesto. Tenemos una obra también de Puerto Rico, una obra muy interesante. Hábleme precisamente de una obra, Mujeres en Revolución, un sueño y la desmemoria, amén, que me dicen, mis compañeros de producción, es el resultado de un profundo estudio sobre la participación de la mujer en las gestas libertarias de nuestra Latinoamérica, hasta el uso de la tortura por parte de los gobiernos como herramienta de sometimiento y amedrentamiento a los pueblos por parte del poder. Bueno, la Mujeres en Revolución fue un tributo que hicimos colectivamente con otros artistas para reconocer a esa mujer, la lucha de la mujer, la participación de la mujer en las conquistas sociales y que viene desde la independencia. Entonces la obra estaba basada, yo hice el estudio sobre Latinoamérica, otro artista hizo sobre México y otra artista hizo sobre Puerto Rico. Entonces en estas tres diferentes esferas del continente encontramos una cantidad de mujeres impresionantes, invisibilizadas por la sociedad y por la historia. Una sociedad machista. Machista, exactamente, invisibilizadas completamente de su participación. Incluso la misma Manuelita Sáenz, que fue compañera de Simón Bolívar, queda completamente a la sombra de Bolívar. Ella aparece, pero aparece a la sombra de, cuando la situación fue completamente contraria, Bolívar apareció a la sombra de Manuelita, porque Manuelita estaba mucho antes que Bolívar, por ejemplo. Sin embargo, esta posición profundamente machista, de esta historia machista, le pone a Manuelita bajo la sombra de Bolívar. Y parecía que Bolívar era más chiquitico que ella, ¿no? Salón y Cuesta, ¿con qué se despide? ¿Con qué mensaje se despide para la audiencia de Sin Censura en donde nos estén escuchando? Muchas personas nos sintonizan en Latinoamérica, muchas personas obviamente a través de la radio tradicional, la radio terrestre en el 750M en nuestra área. ¿Con qué nos despedimos? De mi parte, el compromiso de que siempre los micrófonos, las cámaras de Sin Censura abiertas a estas expresiones, que no caen muy bien al poder, que necesariamente tienen que abrir conciencia, y que por lo menos son diferentes a la misma basura que se presenta muchas veces en los medios de comunicación corporativos. ¿Con qué se despide? Bueno, yo me despido con la frase que le puse a la última exhibición que se llama La desmemoria, amén. No permitamos que la desmemoria sea el pan de cada día. Permitamos que más bien la memoria nos permita construir comunidades mucho más solidarias, construir comunidades que luchen por la paz, que luchen por la justicia social. No permitamos que en Chicago nos sigan matando a nuestros jóvenes. No permitamos que la reducción del presupuesto para la educación haga que nuestros jóvenes terminen en la calle, baleados, bajo la influencia de la droga. Por eso digo, la desmemoria, amén, es importante. Pues yo le agradezco mucho su tiempo, Zanoni, y cuantas veces se dé la vueltecita por el sur de Chicago. ¿Usted vive en el norte? Sí, en el norte de Chicago. Pues aquí está su casa también, sin censura es también su casa, la casa de nuestros hermanos latinoamericanos, en este caso ecuatorianos, y ojalá que este mensaje tenga eco, cale en alguna conciencia, porque la verdad, no sé si usted tiene la razón o yo tenga la razón, o ninguno de los dos tengamos la razón. Lo cierto es que lo que vivimos en las calles de nuestros barrios no puede continuar así. Nuestra gente no puede continuar en la apatía, y mi respeto, Zanoni, cuesta. Muchas gracias Vicente, gracias por este espacio. Continuamos aquí en Sin Censura. Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela, se informan sin censura.